¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Neki Koopa y estamos aquí de regreso con Password en la ruta de Orlando para todos ustedes como ya saben y... ¿Cómo se puso esto de golpe? ¿Cómo se puso? I just don't know anymore. Yo ya estoy como no... No sé, sencillamente estoy en ese estado de... A ver... Todo lo que ha pasado es sencillamente... ¡Pum! Por decirlo de algún tipo de manera. O sea... Resulta que durante todo este tiempo ha habido una persona, o mejor dicho, un guonejo. Un guonejo, el cual ha estado oculto en el bosque. Y esto da bastante explicación honestamente a varias cosas. A lo largo de todo este recorrido, incluso en otras rutas, hemos estado viendo las distintas muertes de otros personajes. Esto evidentemente va también por varios acontecimientos. Por ejemplo, Orlando perdiéndose en el bosque. Habiéndose comido unas setas. Lo cual quiere decir que al menos Orlando ha debido de estar tal vez bastante cerca del lugar donde Dave se ha encontrado de repente a este respectivo guonejo llamado Jack. Ahora, también tenemos la muerte de Tyson en su respectiva ruta, en la cual él había aparecido con varios arañazos de los cuales no parecía que fuera atacado por una criatura. Y por supuesto, muerto. Ya que habría acabado de desangrado. También tenemos a Hoss, que de alguna manera acaba siendo asesinado, apuñalado, por una especie de cuchillo bastante sospechoso. No solamente eso, tenemos también el envenenamiento de Dean por unas setas también, justamente. Entre otras cosas que todavía están ahí, por decirlo de algún modo. Esto quiere decir que verdaderamente Jack ha sido contratado para matar a las personas que se encuentre ahora mismo referente a esta mansión. Esto ya es una prueba específica de hecho. Pero Jack es solamente alguien que ha sido contratado por alguien. Entonces ahora, la mayor pregunta es... ¿Quién contrató exactamente a Jack para llevar a cabo todos estos asesinatos? ¿Quién lo hizo? Así que... Más misterios, hemos resuelto una cosa, pero aún quedan muchas otras por ver. Así que vamos a ver si podemos llegar a resolver, aunque sea algunas de ellas. Dean me recogió y me aferré a él, hundiéndome en el músculo debajo del pelaje, como si dejarlo ir fuera lo mismo que morirse. ¿Dónde cojones está ese conejo? Hostia, Oswin maldiciendo, esto es nuevo. Podía decir que era Oswin, a pesar de que su tono era diferente. Loco casi, y podía entender lo que parecía... Podía ver lo que parecía ser un revólver en su mano antes de que él lo empujara en su bolsillo. ¡Maldita sea todo! ¡Señor! Ahora no es el momento para estar volviéndose loco en una cruzada sobre conejos. Oswin gruñó, permaneciendo rígido. Bueno, él odia a los conejos. He said... ¿Era ese que fue despedido? ¿Cómo? ¿Desde dónde? Abrí mi boca para agradecerle, pero nada salió. Al menos Dave está bien por ahora, pero... Él está sufriendo. El sonido que hice era una mezcla entre un sollozo y un tosido carrasposo. El endurecimiento en mi pecho se volvió peor. Entonces, haz algo sobre ello. Tú eres un doctor, ¿verdad? De nuevo, traté de hablar a la vez que Oswin dio un paso más cerca, mirándome a los ojos. Relájate, Tim. Colócale abajo, Tim. Perdón. Como si temiera de romperme, él me colocó bajo las escaleras, sentándome contra él para apoyo adicional. Está bien, Dave. Tú estás a salvo ahora. Tú nos tuviste a todos preocupados. Ayuda. Tomó todo lo que tenía para sacar la palabra e intenté levantarme, trasbalándome de las escaleras debajo de mí y cayendo en las tiras frías del suelo de la entrada. En un momento, Tim estaba a mi lado, a la vez que escuché a los demás acercándose más. Estaban en peligro. Todos estaban en peligro y era mi culpa. Ay, Dios. No podía respirar. Mi visión estaba borrosa y estaba empezando a perder mi habilidad para escuchar. Tengo una idea. Un borrón con forma de Tyson pasó las escaleras hasta que no podía más discernir su esencia entre los demás. Tim parecía saber cuál era su plan y se dio deprisa para ir tras él después. Dave, escúchame. Necesito que me cuentes a dónde fue el conejo. Tú no puedes ir en serio. ¿Esa es la prioridad para ti ahora mismo? Roswell, que fue ignorado, y Oswin se detuvo cerca de mí. Levantándome para que pudiéramos hacer contacto visual más fácil. Ay, damn. Es muy importante. ¿A dónde fue? Tomó todo lo que tenía para quitar mi cabeza. El olor de pólvora era fuerte en Oswin. Y estaba trayendo recuerdos a la superficie que no podía contraatacar. Oh, no. ¿Deberíamos llevarle a alguna parte? Quizá deberíamos al menos recogerle del suelo. Dave, trata de relajarte. Te pondré en tu cama y cuando estés preparado puedes contarnos lo que sucedió. A la vez que Sal vino a recogerme, le empujé lejos. ¡Wow! ¡Sal no! ¡Sal ha sido entre los más maduros de haber dicho qué hacer! Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Dave, por favor. Sal, da un paso atrás. ¿Qué? ¿Vas a...? En un momento, Oswin empujó algo de su abrigo y lo empujó contra mi cuello. El sonido de aire escapando, indicando algo que había sucedido. ¿Qué hiciste? Algo que estaba ahorrando para ese conejo. Pero eso debería poner a Dave en calma. Cualquier cosa que dijo en siguiente lugar, no lo capté. En vez de eso, me estaba desmayando ahí en el suelo. Empezó con mi visión. Entonces mi cuerpo se puso rígido y entonces lo último... Lo último fue... Mi sentido del oído en la última voz que escuché era Benson diciendo algo. En una manera, estaba aliviado ahora de que todo se había detenido. ¿Estaba muerto? ¿Iba a dormir? De cualquier modo, todo lo que podía hacer era dejar que cualquier cosa sucediera pasara. ¡No! ¡No vas a dejar que eso ocurra, Dave! ¡Oh! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó el siguiente día! ¡Really! ¡Really! Joder, no me van a quedar honestamente muchos días. No me... La verdad es que no me va a quedar mucho in that case. Si tuviera que describirlo, se sentía como caer. No a través del aire o a través del agua, sino algo entremedio. Quizá como gelatina. Y entonces... Y entonces, hoy dijo, ¿por qué el rostro largo? Sin precio, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué? Mis manos se rascaron por mi parte delantera. Mi respiración se elevó. ¿Dónde estaba? ¿Qué sucedió? ¿Sabes? Porque él era un caballo. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no eso. Quiero decir... Porque los caballos tienen rostros largos. ¡No! ¡Papá! ¡Para! ¿Qué hice? Pensaba que te gustaría esa broma. Yo... Estaba en... En... En el bosque. Cierto, y... ¿Y Jack estaba ahí? Sí. ¿Y qué más, Dave? ¡Papá! ¿Qué? ¿Dónde estamos? Bueno, tú me conoces. Siempre perdiéndome. Empecé a echarme atrás, pero mis pies se sentían como que estaban atrapados... Estaban pegados en cemento. No solo eso, sino que cada paso se sentía como que no estaba realmente tocando el suelo, resbalándome de algún modo. Tú nunca te pierdes. No lo hago. Bueno, supongo que ahí va esa tapadera. Él comenzó a convulsionar, con el cuerpo retorciéndose y los brazos moviéndose en ángulos innaturales hasta que él se cayó inmóvil. No... ¡Tú! Hola, Dave. ¿Deberíamos... ¿Deberíamos continuar donde lo dejamos? Empecé tirando de mis orejas, sintiéndome enfermo. Podía sentir mis latidos del corazón elevándose aún así. Algo estaba mal. Se sintió rígido de algún modo, como que quería latir más rápido, pero algo lo estaba deteniendo. Lo que sabía era que dolía. ¡Déjame solo! ¿No vas a huir esta vez? Piensa... ¿Crees que Benson va a venir a salvarte? ¡Esto no es real! ¡Haz que regrese! ¿No es así? Tú querías morir antes, ¿por qué no ahora? Una oleada de culpa bañó sobre mí cuando no podía pensar en una respuesta. Jack se aproximó. El cuchillo casi estaba desapareciendo de su mano a la vez que él se aproximaba. Primero el acantilado por la carretera, entonces el río. Quizá tú atascado... Quizá tú estás atascado porque tú esperabas que algo malo sucedería. No, yo solo pensé... ¿Qué? ¿Que algún perdedor en el bosque de hecho necesitaría tu ayuda? Bueno, sí, puedo ser de bastante ayuda. ¿Como tu padre? ¿O sí, realmente útil como tu padre muerto, Dave? ¡Oh, come on! ¡Eso es bullshit! Cuando miré alrededor estaba sentándome sobre el sofá mientras Jack miraba alrededor del cuarto, como si él conociera el lugar. Sé honesto contigo mismo, Dave. Tu padre era el héroe, el oficial de policía. Tu madre, una cirujana con éxito, pero tú, un niño. Yo soy más que eso, ¿no es así? ¿Lo eres? Comparado a tus amigos, tú no eres nada especial. Incluso Tyson tiene más sucediendo en él y él dejó la escuela. Yo tengo que ser... ¿Y qué pasa si no puedes? ¿Qué pasa si yo no puedo? Quizá tú estás mejor muerto. No, 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 no. Sí, quizá estoy mejor muerto. Eso es, Dave. Terminará todo pronto. Levanté mi cabeza para mirarle y él se aproximó a mí con aquel cuchillo. Estaba congelado en el lugar y podía sentir algo picando mi cuello. Se sentía tan natural. Mi respiración se estaba elevando junto con los latidos de mi corazón. Todo a la vez que cerré mis ojos y esperé porque Jack hiciera lo que él casi hacía en el bosque. ¡No! Alguna parte profunda esperaba un disparo, pero sabía que no vendría. ¡No! ¡Come on! Solo ríndete, Dave. Deja que cualquier cosa le suceda pase. ¡No! ¡No! Me senté de repente en la cama. Mi mano fue hacia mi pecho y ya estaba respirando duro. Me sentí caliente y lo que esperaba era solo... Y lo que esperaba que fuera solo sudor a la vez que mis ojos se lanzaron hacia el cuarto. ¿Dónde estaba? ¿Qué sucedió? ¿Qué hora era? Mi mente seguía acelerándose con lo que sucedió en el bosque. ¿Cómo regresaría si vagamente... ¿Cómo habría regresado que fuera vagamente? Y lo que habría sucedido si hubiera sido solo un poco más lento. Tragué saliva, con la mano yendo a mi cuello justo donde podía seguir sintiendo el mismísimo filo del cuchillo de Jack amenazando mi garganta. A la vez que mis dedos se endurecieron alrededor de mi cuello, se lo hice en pánico por lo que habría solo acabado de evitar. Todo lo que había visto era un sueño, o al menos esperaba que lo fuera. Luchando para colocar las piezas juntas de lo que había sucedido para terminar en mi cuarto, la puerta se abrió. ¡Roswell! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ay, Deanne! ¿Cómo estás? ¡Roswell mantuvo sus ojos apartados a la vez que él cerró la puerta, tan lejos como descansar su cabeza sobre ello antes de hablar hacia mí. ¡Bebé! ¡Gracias a Dios que estás vivo! Él suspiró, dándose la vuelta hacia mí y dirigiéndose hacia mi dirección. De alguna manera esperaba que seguirías durmiendo porque, bueno, esto va a ser duro de preguntar. Temblé para que él pudiera sentarse en la cama, pero incluso entonces él no tomaba tanto espacio. ¿Cómo te está yendo? Tú, ya sabes, ah... Roswell rascó su cabeza, juntando sus manos a la vez que él trató de averiguar qué decir. Supongo que debería empezar con... Estás a salvo, supongo. No es que encontráramos a ese conejo. El endurecimiento en mi pecho se hizo en sí conocido a la vez que el pánico regresó. No, Dave, está bien. Benson ha estado de patrulla intentando encontrarle y hemos estado ocultos o... Bueno, eso es lo que él le dijo a Oswin de cualquier modo. Me sentí enfermo y me doblé en la cama. Eso es cuando me di de cuenta de que no estaba llevando mi... Mi sudadera. Y jadeé buscando por lo que encontraría en los bosques. Cuando tú te desmayaste, bueno, no podíamos dejarte en la entrada. Eso es cuando algo cayó de tu bolsillo y Hoss lo arrebató. Tim y Tyson te pusieron en la cama después. Oye, ¿what? Pero Hoss os lo dio, ¿verdad? Os lo dio. Parecieron tener una larga discusión sobre lo que había sucedido entre ellos sobre ello también. Lo que había sucedido, parte de ello permanecía fresco en mi mente desde mi sueño. Me hacía temblar y sollozar mientras me sentaba ahí. Dave, ¿qué ha estado sucediendo contigo? Lo pregunto solo porque... Bueno, el momento en el que la gente se da de cuenta de que estás despierto... Todos tenemos preguntas para ti. O sea, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué? ¿Quién era ese? Soy Oce, la guerra se estaba endureciendo sobre mi pecho. Lo siento, lo siento, solo estoy preocupado. ¿Qué hubiera pasado si mi mejor amigo hubiera muerto? ¿Qué pasaría si Oswin te hubiera dado una sobredosis con... Bueno, seguro, solo era a mitad el desodio, pero... Él también dijo que tenía algunas propiedades hipnóticas. Mira, ¿tú querías que yo me fuera? Mira, puedo solo pretender que tú sigues dormido, pero alguien va a sacarte fuera de la cama en algún punto. Oh, él se levantó lanzándome una sonrisa tan fugaz que era como que nunca había sucedido. Me alegro de que estés vivo, Dave. Esperanzadamente te sentirás mejor pronto. ¡No, Roswell! Roswell se levantó de la cama y se dirigió a la puerta, cerrándola detrás de él. Podía escucharle hablando hacia alguien justo al otro lado de la puerta antes de continuar a su dirección. Me acosté de regreso suspirando. Estaba feliz de que estaba vivo, o al menos lo asumía así. Quizás solo estaba agradecido de que estaba solo de nuevo. Dándome la vuelta, me acurruqué en mi almohada y traté de no pensar en nada. Pero era siempre el mismo proceso de pensamiento, preguntándome qué pasaría así y si realmente debería haber sobrevivido. Habrían sido dos veces que consideraría morir ahí. Así que, ¿era ahora que mi vida directamente estaba amenazada que sabía que no quería morir? Suspiré, temblando en la cama. No lo estaba porque sabía mejor. En algún punto, me dormí de nuevo, nadando en mis pensamientos. ¿La droga realmente había sido tan potente o estaba tan exhausto que no podía decirlo más? Era casi como que estaba flotando, hundiéndome en la negrura atintosa como que era un océano, siendo solo para mí. Mi carretera llegó a la vista, justo a la vez que lo recordé. No había realmente ningún problema conmigo saliendo afuera para jugar creciendo. Me gustaba estar afuera por la mayor parte. En la siguiente puerta solía estar la casa de Roswell, seguía estando ahí. Aún así, nunca entré dentro. Era siempre más fácil tenerle viniendo dentro, dado cuán a menudo papá estaba alrededor, para asegurarse de que permanecíamos fuera de los problemas. Hablando de lo cual, la casa de Tyson estaba varias puertas abajo. Se veía mucho más igual después de muchos años. Tyson había cambiado, pero su casa seguro que no lo había hecho. Orlando había venido, Josh también, si era solo una vez. Sal era probablemente el único que no había venido. No es que realmente hubiera mucho que mostrar estos días. Demonios, incluso Dean había conducido para recogerme en una de nuestras salidas, pero nunca tenía el nervio para entrar dentro, o quizá estaba solo esperando una invitación de que nunca pensé en ofrecer. Pero los días con la gente viniendo terminaron hace mucho. Excepto por Tyson, que vendría para mantenerme compañía, preferiría no estar en la casa. El salón era el único lugar que no me gustaba pasar tiempo más. Me di deprisa a través de ello de camino a la cocina, o desde la puerta delantera hacia mi cuarto arriba. Entonces, ahí estaba mi cuarto, una cama cómoda, un baño adjunto. Mi escritorio estaba lleno con diferentes, con diferentes, estas de pintura. No es que usara la mayoría de los colores estos días. No era, no era daltónico, o al menos no pensaba que lo fuera. No era, hace algunos años, cuando me di de cuenta de que mamá y papá estaban actuando diferentes alrededor el uno del otro, algunos de ellos solo empezaron a verse igual. No es que no me detuviera de tener las cosas en diferentes colores, me gusta el color. Mantuve unas cuantas cosas especiales que recolectaría en lo alto del cajón de mi escritorio. Todo en varios tonos de azul, pero estos días todo se veía igual. ¿Papá? Me di la vuelta y ahí estaba, permaneciendo en la puerta de mi cuarto, viéndose orgulloso de él mismo. ¿Por qué tuviste que morir? Oh, no había una respuesta hacia esa pregunta, pero pregunté de cualquier modo. Él no podía responder, y en vez de eso, todo lo que podía ver era el rostro que él realizó cuando él no estaba seguro de algo, y preocupado de que él estuviera dejándome deprimido. Mis amigos podrían acurrucarme, pero presté atención hacia cómo la gente se sentía. Lo que hacían cuando estaban tristes, quizá no tan bien como Oz era detectando cómo la gente se estaba comportando, pero sabía cosas básicas. Era una pregunta que estaba pisándome en el momento en el que se me fue dicho. Quizá solo rechacé la respuesta a favor de solo esperar que papá terminaría viniendo a casa. Si no estuviera lo suficientemente roto, el cementerio me remataría. La única cosa en la que puedo pensar es de ese día en cómo mamá aparentaba, y la dureza en la mano de Tai aguantando la mía. Es gracioso, dado que hasta ahora no había considerado que quizá no había llorado entonces. Sabía que mamá no lo hizo, así que quizá sin papá. Solo me acoplé a lo que ella estaba haciendo porque no sabía cómo procesar lo que estaba pasando. Cuando desperté, me sentí diferente. No mejor, pero diferente. Sentándome, balanceé mis piernas al lado de la cama y acaricié mi rostro. Carraspando otra respiración antes de empujarme hacia mis pies. Pongo una camiseta y en abrumación tropezo ahí en el suelo de mi cuarto, mirando hacia el techo. Si me iba, estaría preguntado varias cosas que no quería responder. No es que estuviera esperando mucho antes de que la puerta se abriera. ¡Oh! ¿Dave? ¡Oh, Dios! ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás en el suelo? ¡Tropecé! ¿Can you help me, por favor, Orlando? Esto está un poco difícil. Me senté lentamente mirándole. Orlando era amable, un gran amigo y... Un encantador tono de amarillo. No podía oler la manteca, así que quizás seguía soñando. Él vino a sentarse cerca de mí en el suelo, cuidadosamente moviendo mi cabeza alrededor para que pudiera mirarme. ¿Estás bien? No tenía el corazón para responderle, sabiendo que no podía decir nada positivo. Dejando mi respuesta como una mirada gradual hacia el suelo y un suspiro. Bueno, estoy feliz de que estés vivo. Una vez de nuevo dejé su comentario sin una respuesta. En vez de eso le observé levantarse y entonces hacia la mano que él ofreció a mí. Vamos, dirijámonos abajo. Todos querrán... Él... Arrastró las palabras lentamente relajando su mano. Vale. Al fin habló, aunque fuera. Estaba como, Dave ya no va a tener ganas ni de hablar hacia nadie después de toda la situación. No jodas. Era todo lo que podía decir, cualquier cosa más. Y tenía miedo de que empezaría tosiendo. Si podía preguntar, cualquier cosa sería por agua. Pero liberé la excusa de no tener que decir algo y quería mantenerme sobre ello tanto como pudiera. Alzando la mano por Orlando, él ofreció su mano de nuevo y la tomé felizmente. Era cálida. Y él me levantó para que así estuviera levantándome. Dave, yo... Él suspiró, visiblemente roto entre querer abrazarme y darme mi espacio. Están esperando. Cada paso que tomé se sintió pesado. Con Orlando permaneciendo a mi lado. Él no dijo nada más. En vez de eso, solo permaneció cerca, por si acaso. Quizás si me caía, quizás era enviado para asegurarme de que llegaba. No lo sabía. A la vez que nos acercamos más, podía escuchar a los demás hablando entre ellos. Desde su tono, parecía como una discusión seria, aunque fuera en voces bajas. Quizás en caso de que le sobrescuchara, pero por la mayor parte estaba procesándolo como sonido en blanco. Entonces llegué al comedor, causando que todo el sonido cayera al grupo. Todos estaban aquí, a pesar de que parecía que Oswin estaba permaneciendo cerca de la parte trasera, mirando pensativo por algo. Mis amigos, aún así, cada uno llevaba una mirada de preocupación a la vez que los miré a cada uno en regreso. Había una dureza en mi pecho, permaneciendo incluso a la vez que crucé el suelo para sentarme en la silla reservada para mí. Mantuve mis ojos en la mesa, esperando por lo que iba a pasar. Bueno chicos, llegó el momento. Hay que ser un poquito honestos. Me gustaría que este día fuera el día en el que realmente se puede solucionar todo, joder. Atrapé a Hoss, dando una palmada a Orlando en el hombro y él se aproximó, suspirando. Vale, no hay una manera fácil de decir esto, Dave. Pero, ¿qué sucedió ayer? Eso no es divertido. Tú nos asustaste a todos nosotros y... Bueno, todos somos afortunados de que sigas aquí. Permaneciendo en silencio, opté por mirar hacia todos los demás, encontrando a cada uno de ellos captando mi mirada antes de mirar lejos. Tú haces un espectáculo de irte y... Y a nadie le importa, entonces tú lo haces de nuevo ayer y casi mueres regresando. Ninguno de nosotros sabe lo que pasa, pero tú has cambiado desde que llegamos. ¿Por qué? No sé, esto fue mi idea y todo, pero no pensaba que tú acabarías tan nulo cuando tú te pusiste de acuerdo, Hoss. ¿Tú no captaste la parte donde él casi muere, Roswell? Es suficientemente malo que nuestra recepción de teléfono haya sido cortada por cualquier razón. Hay que esperar a pasar el mes, aparentemente. No había pensado en comprobar mi teléfono, pero cuidadosamente mi mano fue hacia mi bolsillo, averiguando que dejaría mi teléfono arriba. Si no había recepción más, ¿cómo íbamos a llamar por ayuda de él? No tengo intención de algo por ello, pero quizá tú deberías ser un poco más gentil. ¡Mírale! Ahora que estaban hablando como que no podía entenderlos, mis ojos fueron hacia Dean y él rápidamente miró lejos de nuevo. En vez de eso se puso a mirar a Hoss. Solo, vamos, tú puedes ser más amable sobre ello, Hoss. Vale. Dave, ¿qué está pasando? Nadie me contó nada, así que estoy dejado aquí para averiguar todo esto, excepto después de ayer. Yo supongo que es porque no es nuestra cosa para contarlo. ¿Y puedo solo decir lo mierda que es eso? Lo siento, pero si mi amigo está deprimido, haciéndose daño o incluso muriendo, apesta que solo tenga que sentarme y observar porque todos los demás tienen algo por lo que informarme sobre ello. Estoy un poco a favor ahí con Hoss, no lo digo por nada. Déjalo, Hoss. ¡No lo haré! ¡Mírale! Él está sentándose ahí abrumado y ¿quién puede culparle? Él vagamente escapó de la muerte. Fue drogado en el momento en el que él entra adentro. ¿Y nadie recuerda la última vez que él comió? Días, al menos... No a menos que él haya estado comiendo a hurtadillas cuando nadie está alrededor. ¿Verdad? Sal trató de captar mi mirada, pero me escudé. Él tenía razón e incluso ahora no estaba tan hambriento. ¡God damn! ¿Me estoy volviendo loco o no está nadie casi lo suficientemente preocupado por esto? Vale, él está triste. Solo le recogeremos. ¡Tío, él está triste! ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Kai se tensó y traté de captar su atención. En vez de eso, él solo miró hacia Hoss para un pequeño efecto. Y bien, Dave, ¿te importa explicar esto? A simple vista de todos, Hoss ajustó la jeringuilla y la botella que encontré en el bosque en la mesa. ¿Y bien? Oswin marchó su camino hacia abajo, longitud del cuarto, en el momento en el que Hoss había terminado de hablar. Él se movió con propósito, balanceando a ambos y dándoles la vuelta con su mano. ¿Qué demonios? ¿Cómo conseguiste esto? Iba a explicarlo, pero no podía encontrar las palabras. Era fácil decir que solo las encontré en el bosque, pero las palabras no salían. ¡Oh! 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 ¡Joss está pensando lo peor! ¡Joss está pensando lo peor! ¡Oh, no! ¡Oh, fuck! ¡Joss está pensando la peor situación posible de todo esto! ¡Ah, no! Pero está bien. Me encargaré de algunas pruebas en este vial para ver si lo que hay en la etiqueta encaja. Benson, si me echarías una mano, siento como que esta conversación es mejor un acte que tengan sin nosotros presentes. Muy bien, señor. Tomen tanto como necesiten con su charla. Los dos de ellos se fueron, tomando con ellos lo que encontré en el bosque, pero no antes de que todos tuvieran una buena oportunidad de ver exactamente lo que Joss había presentado. Por favor, dime que eso no era lo que cayó del bolsillo de Dave. Pero no lo entiendo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué tendrías algo como esto? ¿Saliste al bosque para usarlo? Tú no lo hiciste. Dave, Dave, háblanos. Tú intentaste... No, él, me niego a creerlo. ¡Dave no se suicidará! ¿Suicidio? Agaché mi cabeza en vergüenza. ¿Lo lejos que uno tiene que ir en orden de haberlo intentado? Había intentado, solo pensé sobre ello. Bueno, seguro que parece como que él lo intentó. ¿Por qué de otra manera él trataría de inyectarse con una enfermedad? ¡Wait! ¿Cómo sabes que es una enfermedad? Yo no lo sé. ¿Hemos sido todos tan malos amigos? Fox suspiró recorriendo su mano a través de su melena. Esto no puede ser nuestra culpa. Al menos no completamente, ¿verdad? Me gustaría pensar que Dave nos lo contaría si hiciera algo. Si hicieramos algo. Cierto, pero él no lo ha hecho. Quizá esto es solo un gran malentendido. Quizá, pero él está justo aquí. No hay necesidad de hablar sobre él como que él no está aquí. Podría también no haber estado por cómo las palabras permanecían perdidas en alguna parte en mi mente. ¿Qué había que decir? ¿Qué posible excusa podría haber tenido? ¡Oh, come on, Dave! ¿Por qué no suelta de una puta de todo lo que tiene? Es que en serio, es la mejor oportunidad ahora o nunca. ¡Oh, come on, Dave! Déjales que mueran. Deja que cualquier cosa que pase suceda. Aquellas palabras de nuevo. La primera vez murmuradas por alguien que sonaba como papá y eran confortables. Quizá era solo el recurso de que las cosas estaban bien. Quizá era el permiso de que se me estaba permitido no estar constantemente en guardia. El segundo, aún así, no podía colocar la voz pero era familiar. Quizá no papá o incluso mamá, pero quizá más como yo, no estaba seguro. Abrí mis ojos de nuevo mirando hacia los demás. Tyson tenía a Cospa el collar y en regreso. Tim tenía el suyo. Estaban peleando sobre algo que alguien dijo lo que creo. Roswell estaba aguantando su nariz y Orlando estaba acariciando su espalda a todo mientras Sal actuaba como una barrera entre ellos y los otros tres. ¡God damn it! Dave, en serio, lo siento. Todos a la vez se detuvieron para mirarme y una vez más mis ojos bajaron hacia la mesa. No te preocupes por ello, Dave. Bueno, aguanta. Quiero saber por qué él lo lamenta. Él se disculpó. Déjale solo. No vamos a meternos en esto de nuevo. No podemos ayudarle si él no nos deja. ¡Ay, más, sí! Estoy bastante de acuerdo con Jos aquí, lo lamento. Estoy muy de acuerdo aquí. No, no. Es que... Es que... A ver. Queremos echarle una mano a Dave. Realmente quiero que Dave esté bien y que ya se le pase todo. Realmente quiero abrazarle y decirle que todo va a estar bien. Pero... ¡Pero, come on! Si no dejas que los demás... Si no agarras la mano de aquellos que están intentando ayudarte, entonces there's no point. Es que realmente no acaba habiendo punto. Dave, por favor, reacciona ya. Pero tú no puedes forzarle. ¿Qué pasa si solo lo hace peor? ¡Ya está peor! ¡Es que ya está peor! Apreto mi pecho, sintiendo mi corazón latir más rápido por el estrés. ¿Qué podría decir? ¿Qué haría que todo esto se detuviera? ¡Ser honesto y hablar, joder! ¡Ser honesto y hablar! A menos que tú vayas a explicar lo que pasa con él, entonces voy a seguir presionando hasta que pueda al menos sacar algo que me dejará ayudarle. Miré hacia Tyson, rogando con él silenciosamente. No podía ser el que lo explicara. Si lo hacía, lo haría más real. ¿Estás seguro? ¿What? Él tenía sus ojos sobre mí, esperando por que hiciera algo, captando una pista de una manera u otra. Todo lo que tomó era un asentimiento y él suspiró, rascando su cabeza. Mierda. No pensaba que tendría que ser el que hiciera esto, pero... Vale. Veréis, la cosa es... Oh, no necesitaba escuchar la versión de Tyson de ello. Podía recordarlo todo vívidamente en mi cabeza, como habría sucedido hace unos cuantos minutos. Era como cualquier otro día, realmente. Solo no pensaba que se volvería en tan malo como lo hizo. Dave, ¿te importa echarme una mano por un segundo? ¡Pero papá! ¡Televisión! ¿Desde cuándo la televisión... Eh... Acabó con tu viejo. Repazó tu viejo. Reí, sonriendo ampliamente a la vez que me acosté en el sofá. No lo sé, la televisión es bastante buena. Papá paseó fuera de la cocina para permanecer a la puerta, guiando hacia el lounge. Oh, ¿lo es ahora? Vamos, campeón, por favor. Bueno, solo porque tú dijiste por favor. Ambos reímos y nos... Y me levanté del sofá, acercándome más. Recuerdo él lanzando su brazo sobre mi hombro a la vez que me acerqué lo suficiente y paseamos a la cocina. Así que, ¿para qué... ¿Qué es lo que necesitabas, papá? Estoy intentando encontrar los menús. Espera, ¿eso es todo? Deberían estar en el cajón inferior. Eso es lo que pensé, pero no están ahí. ¿Ah? ¿Quizá mamá los movió? Ella mejor que no los haya movido. Ella es lo suficientemente quisquillosa tal como es. Y había... Y tenía toda una colección para asegurarme de que había variedad. Sería bueno si consiguiéramos... Que si tuviéramos otra comida familiar juntos de nuevo. Usualmente soy solo yo y Tai. A veces tú y... Tú y si mamá está alrededor, solo somos yo y... Ella y yo. Bueno, tú sabes cómo es el trabajo para ambos. Nos encantaría estar aquí, o al menos sé que a mí me gustaría. Después de todo, ¿cómo no podría gustarme pasar tiempo con mi hijo favorito? Papá, soy tu único hijo. Bueno, supongo. Quizá debería adoptar a Tyson para que tenga algo de competencia. ¡No te atrevas! De nuevo, ambos reímos a la vez que nos dirigimos a la cocina por los menús. No pensé mucho sobre aquel testimonio hasta ahora. El pensamiento de Tyson oficialmente convirtiéndose en familia de algún modo, se sentía bien. No es que hubiera alguna posibilidad de eso realmente sucediendo ahora. Lo que había funcionado lo suficientemente bien, y no necesitábamos compartir un último nombre para ello tampoco. Así que, ¿cuáles son tus planes para esta noche? Estoy asumiendo que los mismos que de usual. Todo de atrapar los deberes, así que quizá tendré algo de papeleo y hacer algo. ¿Dyson seguirá viniendo? ¿Él siempre está viniendo? ¿Cuándo él no viene, deportista? De cualquier modo le invité a venir. Tenía unas cosas que preguntarle de cualquier modo. ¿Qué clase de cosas? Cosas de chicos. Genial, soy un chico, así que puedes contármelo también. Bueno. Se detuvo buscando por el menú para darse la vuelta. Para dar la vuelta hacia él. Él estaba rascando su barbilla y pensándolo. Quizá cuando seas más mayor. Genial. Segundo más mayor ahora. Así que estoy cualificado. No aún. ¿Y ahora? No. ¿Qué tal ahora? Así que ayúdame, David. Te volveré a este coche. Una vez de nuevo, él rompió en las risas y casi inmediatamente escuché el cadeo de triunfo de papá. Anoté una anotación para papá. Los menús han sido encontrados. ¿No estás en el trabajo esta noche? ¿Por qué estás buscando por los menús ahora de cualquier modo? ¿Qué? ¿No puedo comprar la cena para mi hijo favorito y su... La de mi cabeza curioso. ¿Competencia? Iba a decir algo más. Iba a decir otra cosa. I just know it, papá. ¿Qué? ¿No se me está permitido invitarte a algo de comida si quiero? Eso es una de las ventajas de ser un papá que te lo haré saber. No voy a rechazar comida gratis, pero no sé, parecía de algún modo extraño. ¿Incluso sabes lo que quiero pedir? Nope. Pero puedo resolver eso solo teniendo todo lo que a mí me gustaría. Bueno, si Tyson va a venir, vamos a cenar con él también. Yup. No podemos tenerle teniendo hambre ahora, ¿no es así? Por supuesto que no. Debería dirigirme abajo y ver si él va a venir o... Tú podrías solo mandarle un mensaje en tu teléfono. ¡Pero afuera! Vale, pero no vayas a ser golpeado por un coche, o hablar hacia extraños, o perderte, o poner algo en llamas. Eso es... Su casa solo estaba con la carretera. Horriblemente sospechoso que tú no estés preparadamente prometiendo a un oficial de policía que tú no estarás causando problemas. Bueno, quizá iré a causar problemas. Yo... Pondré... Estaré reciclando la basura y diré palabras crueles a alguien. Tonto. Adelante. Ve a ver lo que Tyson está haciendo y te veré en un rato. Pero, por favor, no vayas causando problemas. Sé que no lo harás, pero... Tienes que hacer la cosa del... Tengo que hacer la cosa del padre. Lo sé. Prometido, papá. Solo paseando por la carretera fui sin zapatos. Era suficientemente cálido como día. Y caminé el camino hasta la casa de Tyson suficientes veces que podría casi hacerlo a ciegas. Pero casi la mayoría de las veces en que iba tenía que tener cuidado. Mayormente porque su padre era alguien que no me gustaba estar alrededor. Él olía extraño y era... estaba mayormente enfurecido. Como oportunidad que tendría aún así, Kai solo se estaba sentando afuera de... ¡Kai! Sus orejas se elevaron cuando él se dio de cuenta de mí. No es que fuera duro de perder, pero él parecía haber estado distraído con su teléfono. ¡Oh, ey! ¿Qué está pasando? Su teléfono se apagó y él comprobó de nuevo antes de empujarlo en su bolsillo. Tal para mí, me incliné en la cerca observándole. Aparentemente voy a cuidar de ti esta noche. Bueno, ey, es un trabajo, ¿verdad? Aún así, ¿quién dejaría que... que te cuidara? Tu padre, aparentemente. Tomó un segundo para que mi comentario se hundiera y refunfuñé a la vez que Tai se levantó y se unió a mí para la caminata. ¿Tu padre no está alrededor? Trabajó esta mañana, entonces probablemente se ha quedado dormido borracho después de una hora de llegar a casa. Si no oliera tan fuerte dentro, te dejaría salir. A ver, tentador, pero alternativamente, ¿papá aparentemente va a pedirnos comida para cenar? ¿Cómo sí? ¿Qué va a conseguir? Aparentemente lo que él pediría. Él admitió que él no sabe lo que normalmente querría, así que él está decidiendo por mí. Tío, incluso tú vagamente sabes lo que quieres, a menos que pidamos desde un lugar que sólo tiene pollo frito. A los furros le gusta el pollo frito, ya lo he dicho. Incluso entonces, es un dolor tenerte eligiendo las salsas viniendo con ello. ¡Pero hay tantas! Hay como seis, Dave. ¡Esas son muchas! Recuérdame de no sugerirte elegir primero en cualquier cosa, entonces. Me volveré mejor en ello más tarde, sólo no sé por qué elegir cuando todas las opciones son buenas. Eso es una manera curiosa de ponerlo con un juego de decisiones. ¡I'm just saying! ¡Papá, estamos de regreso! ¿Oh, en serio? ¿Sí? Sus ojos fueron desde mí hacia Tyson, aún incómodamente permaneciendo en la puerta. Bueno, pasad, pasad. No hay necesidad de estar tan nervioso. ¡Oh, hey, David! ¡Un gusto en encontrar a tus conocidos! ¡De regreso! Y tal, para ti también, señor... ¡Regreso! Tomó un momento para él, dejándome pasar vigorosa, acariciándome vigorosamente en la cabeza, para darme una pista de lo que él quería decir. No, mala broma de padre. ¡Mal padre! Soy tu mejor padre, te lo haré saber. Tú eres mi único padre. Aún cuenta... Ahí cerró la puerta detrás de él y pasó permaneciendo en medio del salón en vez de bloquear la entrada delantera. Ambos observamos a la vez que él entonces se dejó caer en el sofá, acariciando su rostro. ¡Hey! ¿Qué ocurre, amigo? ¿Algo te tiene decaído? No, estoy bien. Bueno, si eso cambia, sólo házmelo saber. Pero por ahora, ¿qué es lo que mis dos chicos favoritos quieren para cenar? Ah, el rostro de Tai se iluminó. Su cola tambuleleó en el sofá. ¿Qué sucedió al elegir lo que pedirías? Pero hay tantas buenas opciones. No podía decidirme. Dios, vosotros dos sois iguales. Supongo que tú eres el que elige esta noche, Tyson. ¿Qué será, campeón? Ah, papá dirigió su buen stock de menús hacia Tyson para buscar mientras él se daba la vuelta hacia mí. ¿Qué crees que él va a elegir? No lo sé, probablemente del lugar de pollo. Aquel donde conseguimos todo ese esposo y entonces salteado con algo de salteada. O aquel que viene desde el lugar militar. Yo puedo escucharte, ¿sabes? Pillado. Los tres de nosotros reímos. Ah, echaba de menos las risas tan corazonadoras. Y nada realmente me había tenido en el humor para eso en un largo tiempo. Os dejaré a ello, chicos. Voy a conseguir algo hecho realmente rápido. Y estaré de regreso en el lugar para pedir para la cena antes de que me prepare para el trabajo. Vale, te atrapo en un rato. Así que... ¿Cena? Ey, sigo eligiendo. Dame algo de falta. Él estrechó hacia dos. El resto estaban colocados a un lado en la mesa. Así que vamos a tomar pollo. Sí, hay un problema con eso. No, el pollo es bueno. Me gusta el pollo. Bien, entonces. Vamos a conseguir pollo. Y no te preocupes por las salsas. Lo tengo cubierto. Ah, bueno. Genial. Ahora solo esperamos hasta que papá regrese. Nos dirigimos arriba hacia mi cuarto y colapsé en la cama mientras Ty tomaba la silla en mi escritorio. Así que... ¿Qué quieres hacer esta noche? No sé. No sabía que ibas a venir hasta que papá lo mencionó. Básicamente siempre vengo. ¿Por qué eso importaría? Tú puedes jugar un juego o algo y puedo ver. O estaremos observando una película o algo. No lo sé. Oh, buenos amigos. ¿Hay algo que tú quisieras hacer? ¿Podríamos salir afuera a alguna parte? No, preferiría no ir a alguna parte. Además, si tenemos comida viniendo para nosotros, no hay punto. Supongo que eso es cierto. Bueno, ¿qué tal si empezamos con los juegos? ¿Ver una película mientras comemos y entonces ir desde ahí? Supongo que eso funciona. Seguro. ¿Dai? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Normalmente estás más a... Recordé luchando por cómo quería plantearlo sin verme cruel. Agradecido de que debería reconocer que incluso si dijera algo cruel, él solo lo devolvería hacia mí. No, estoy bien. Solo pensando sobre cosas. ¿Sí? ¿Cosas geniales o... Cosas de chicos? Oh, así que es de lo que papá estaba hablando. Espera, ¿él te contó? Solo que vosotros dos necesitáis hablar sobre cosas de chicos y quizá él me contaría cuando fuera más mayor. Joder, no me asustes de esa manera. ¿Qué? Si no es tan malo, ¿no es así? Quiero decir, ¿podrías hablarme sobre ello también si quisieras? Quizá cuando seas más mayor. Esa es la frase de papá. ¿Tú no puedes realizar eso sobre mí también? Bueno, qué mal. Lo he hecho. Apesta. ¡Ah! Quiré mis ojos y me senté para mirarle. Bueno, vale. Quizá no te contaré sobre mis cosas de chico. No me importa con quién estés jodiendo. ¡Oh, come on! ¡Ey! Primero de todo, total... Primero de todo, tú totalmente lo haces. Segundo, no he salido con nadie. Oye, sí, todo eso de ahorrarte a ti mismo. ¿Tú seguro que vosotros no habéis intentado jugar a las cositas aún? Quizás sí, Piguera, por ello. Quizás solo no me habría conocido... Quizás solo no he conocido al chico correcto aún tan bien. Una mirada hacia tu teléfono me contaría si tú estás siendo un pervertido aún así. ¿Quién está siendo un pervertido? ¡Nada! ¡Nada, papá! ¡Nada! ¡Todo está bien! ¡Nadie comentó nada! ¡Tyson, tú cállate la pinche boca! ¡Nada, papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.